El Salvador, que enrojece el nombre de la paz, mis arrecitos, abieros, mis arrecitos, el nombre sí, lo reciba, el nombre sí, lo reciba, el amor. Salve, tierra, venid, salve, madre, Dios, Dios, su amor, la perenta, gloria, fichada, que nos ha aburrido a la gente, la voz de la limpa y la almas cantar. Salve, tierra, venid, salve, suelo, dulce, adivina, y su centro, amigado. Amor, limpio, azul, de tu cielo, viva, siempre, salve, por la paz. Pueden tomar asiento. Les solicito por favor mantener sus teléfonos celulares y aparatos electrónicos en modo silencio durante el foro, por favor. Ahora, para dar inicio a la charla de la noche, les cedo la palabra a la doctora Dixiana Alfaro Alvarado, médico y cirujano, jefe nacional de servicios de salud penitenciarios y miembro del Instituto Nacional de Criminología, Ministerio de Justicia y Gracia de Costa Rica, médico general del Ministerio de Justicia y Paz, profesora del curso de medicina legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Consultora adjunta, portal salud y desastres del Centro Regional de Información para Desastres, médico del servicio de urgencia del Hospital Escalante, Pradilla de la Caja Cosa Vicente del Seguro Social. Doctora, bienvenida. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos y todas. Les envío un afectuoso saludo, perdón, de don Marco Fioli, el señor ministro de Justicia y Paz, que en este momento se encuentra en España en un viaje de trabajo que le salió un poco repentinamente y por eso es que yo estoy acá, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Le puse a esta charla, Sistema Penitenciario Costarricense, el Ministerio de Justicia y Paz, porque, bueno, el Ministerio de Justicia y Paz es quien tiene la encomienda de tener a las personas privadas de libertad en las prisiones. El Ministerio de Justicia y Paz tiene diversas dependencias y una de ellas es precisamente la Dirección General de Adaptación Social, a quien le corresponde la custodia, seguridad y atención de las personas. Que eso se constituya en las principales funciones, ¿verdad?, en el marco de la ejecución de las medidas privativas de libertad dictadas por las autoridades competentes, en este caso los jueces. Se creó a través de la Ley 4.762 del 8 de mayo de 1971. Es decir, que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad?, de estar en vigencia. Muy bien, ¿cuáles son los fines de la Dirección General de Adaptación Social? Administrar el Sistema Penitenciario Nacional, ejecutar las medidas privativas de libertad dictadas por las autoridades jurisdiccionales, como les decía, desarrollar planes, programas, proyectos, conducentes a perfeccionar los medios, procedimientos y técnicas que se emplean para la atención de las personas privadas de libertad con el propósito de disminuir la reincidencia delictiva, asesorar a las autoridades jurisdiccionales de conformidad con la ley y estudiar y proponer lo que se relacione con los planes de construcciones penitenciarias. Eso es a grandes rasgos lo que le toca, lo que le corresponde a la Dirección General de Adaptación Social. ¿Cuál es la estructura? Bueno, tiene una Dirección General, una Subdirección General, un Departamento Técnico, donde están todas las secciones profesionales, dentro de ellas está la sección de Salud, Trabajo Social, Orientación, Educación, Derecho, entre otras. Está el Instituto Nacional de Criminología, que es el encargado de dictar política penitenciaria y además es el encargado de evaluar las propuestas para que las personas sean cambiadas de ubicación, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Tiene también un consejo directivo, que es donde se toman las decisiones, digamos, las decisiones como de mayor jerarquía. Están los niveles de atención, que también los vamos a ver, los centros, y eso incluye Unidades de Atención Integral y otras oficinas técnicas. Ok. Para poder atender a las personas privadas de libertad, la Dirección de Adaptación Social ha generado lo que se llaman los niveles de atención, se encuentra organizado de esa manera. Entonces, perdón, está el nivel de atención institucional. Ay, no me digan, no se ha escuchado ya. Ok. Está el nivel de atención institucional, que es lo que cualquiera conocería como una cárcel, ¿verdad?, donde se atiende a las personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, están ahí, intramuros, todos los días, día con día, como dicen ellos. ¿Verdad? Entonces, tal vez una de las cárceles que más se conoce podría ser, bueno, la que llaman San Sebastián, que en realidad se llama San José, o la Reforma, que ahora cambió de nombre. Esa es una cárcel cerrada. Después está el nivel de atención a la población penal juvenil. Esa también tiene un nivel cerrado, digamos, que es cárcel 24-7 y tiene también población semi-institucionalizada, que ya lo vamos a ver, pero es, está aparte, digámoslo así, porque las personas están a la orden de los jueces penales juveniles y no de los otros juzgados como lo están los adultos. Perdón. Después está el nivel de atención a la mujer, el nivel de atención a la población adulta mayor. Se crearon los niveles de atención, de atención integral. Esos también son 24-7, todos esos, la mujer, adulta mayor, integral, verdad, o las unidades de atención integral. El nivel semi-institucional, que ese sí, ese es diferente, porque en este, las personas lo que hacen es que van a dormir ciertos días, se quedan ciertos días de la semana, o si no van a firmar o van a presentarse a recibir alguna atención técnica especializada. Entonces, eso son los, los que también se llaman centros semiabiertos, ¿verdad? Y está el nivel de atención en comunidad, perdón, donde las personas únicamente van a seguimiento esporádicamente, con cierta periodicidad y demás, ¿verdad? Pero, es como una vez al mes, una cosa así. En cambio, en el nivel semi-institucional, van como una vez a la semana, una vez cada 15 días, o dependiendo de la modalidad del centro, pero sí, este, tienen mayor permanencia, que en comunidad, que tienen poca permanencia. Bueno, es más, en comunidad, del todo, no duermen, ahí no pernoctan, y se presentan, como les decía, nada más como afirmar, y cosas de este tipo. También, en el nivel de comunidad, la mayoría de las personas que están ahí, el 99% tal vez, son enviados por los jueces, es decir, que la institución nuestra, no tiene absolutamente nada que ver en eso, son las personas que tienen libertad condicional, que es otorgada únicamente por los jueces, ¿verdad? Entonces, con eso no tenemos injerencia, sin embargo, los tenemos que atender. Ay, ¿qué pasó? Muy bien. Últimamente, ha habido algunos cambios, no sé si lo han visto en la prensa, probablemente, han cambiado los nombres de algunos centros penitenciarios, por ejemplo, el Buen Pastor, que históricamente fue el centro de Buen Pastor, que el centro de mujeres, ahora se llama Vilma Curlin Rivera, por ejemplo. Entonces, por eso esta diapositiva está un poco confusa, porque entonces, el nivel institucional son 16 centros, ¿verdad? Pero, en realidad, esta fue hace unos días que la tomé de ahí, todavía no se estaba tomando en cuenta a la tercera unidad de atención integral, entonces, en realidad, son 17. sólo que tres de ellos son la modalidad de atención integral, que es una modalidad diferente, digamos, de atención de las personas. Después, en institucionales son 12 y las oficinas de comunidad son 14 en todo el país y en penal juvenil son dos, uno que está allá por el Surquí, el centro de formación juvenil Surquí y el centro adulto joven, que está dentro de las mismas instalaciones de la reforma, pero es un centro aparte. Y ahora, bueno, también existe la modalidad de las personas que están con dispositivos electrónicos o los brazaletes y en esa modalidad tenemos 578 personas. Ok. Acá sólo se ponen dos unidades, como les decía, porque dos están funcionando. Hay una tercera que está construida y ya tiene el personal y demás, pero aún no hay privados de libertad en ella. Todavía no ha entrado en funcionamiento con personas privadas de libertad, entonces por eso se consigna que son sólo dos en este momento. Ok. Bueno, aquí les traje una foto. Yo creo que casi todos hemos pasado por el frente de San Sebastián, ¿verdad? Esta es la cárcel de San Sebastián. El semi-institucional, este es uno que está en Heredia, que se llama San Agustín. Y esta es una fotografía de una de las unidades de atención integral. ¿Verdad? Las unidades de atención integral se caracterizan por tener más espacios y además por tener un enfoque más al trabajo y al aprendizaje de las personas privadas de libertad para que cuando salgan de la cárcel o cuando salgan de estar en esta situación de privación de libertad, tengan mayores oportunidades en el nivel en la sociedad. y como ustedes pueden ver, bueno, ahí se ve la calle, ¿verdad? Y están, a la izquierda están los módulos que es donde ellos pernoctan y hay aulas, talleres y demás. Es como un pequeño pueblo, digamos, es un poco diferente a lo que se pensaría de una cárcel o tal vez lo que han visto de una cárcel con unos módulos con mucha gente y con muchas rejas. Esta tiene un poco menos de rejas. Muy bien. El sistema penitenciario costarricense se ha caracterizado por respetar los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Y uno de los principios, bueno, y tenemos varios principios, digamos, que es la legalidad. En las cárceles de Costa Rica nadie se encuentra privado de libertad ilegalmente, siempre se revisa el ingreso, ¿verdad? Que legalmente un juez lo haya enviado a la cárcel, se verifica que esa persona es realmente la que está enviada a la cárcel y demás y se verifica por cuánto tiempo va a estar. Tratamos de que sea lo más legal posible. Después, bueno, la igualdad, la equidad y la no discriminación, el respeto a la dignidad de las personas, el respeto a la diversidad cultural, el tema de la regionalización, que eso implica que se procura que las personas estén en las cárceles donde está más cerca a su familia para evitar el desapego a sus familias, ¿verdad? No, si una persona es de Pérez Celedón y la ponemos en la cárcel de Pocosí, difícilmente su familia va a poder visitarla, ¿verdad? Entonces, se procura que una persona de Pérez Celedón está en el centro penitenciario de Pérez Celedón. Con las mujeres siempre ha habido problemas en ese sentido, porque históricamente fue el buen pastor y hasta hace un tiempo se abrió un módulo para mujeres en Liberia, pero con las mujeres sí tienen mayores problemas de arraigo en ese sentido, pero es que por las limitaciones digamos de construcción y demás no se ha podido abrir otras cárceles de mujeres o en otros lugares. Después, el principio de normalidad, que eso significa que la vida en prisión debería ser lo más normal posible, normal, entre comillas, ¿verdad? Porque los criterios de normalidad son muy inespecíficos, pero digamos que el periodo de libertad no pierde nada más que el derecho de tránsito, de libre tránsito en el país, pero ningún otro derecho lo pierde, todo lo demás es igual, incluyendo la salud. Entonces, en las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos que se llama ahora las reglas de Mandela en honor a Nelson Mandela, que ustedes saben que fue una persona que estuvo privada de libertad muchísimo tiempo y después se convirtió en un activista en pro de los derechos de las personas privadas de libertad, lo que se dice es que en la parte de salud que los servicios que se le brindan a las personas privadas de libertad deben ser las mismas o muy similares a los que se le brindan a las personas en la comunidad, o sea que no debe ser diferente. Igual con todo lo demás, con la educación, con la capacitación y las demás cosas que se les brindan a ellos. La otra cosa es la inserción y atención de calidad. En lo de la inserción es que la persona cuando va a prisión se desarraiga, ¿verdad?, de la sociedad totalmente, se va a un medio totalmente aislado y lo que se está procurando últimamente es que se inserte nuevamente en la sociedad y preferiblemente con mayores herramientas para que no vuelva a delinquir, ¿verdad?, porque ese es uno de los objetivos, que la persona que haya cumplido una condena o que haya salido a un semi-institucional que no vuelva a delinquir, que se logre insertar en la ciudad, perdón, en el nivel social de una manera más saludable, digámoslo así, de todo punto de vista y la atención de calidad, ¿verdad?, que eso yo creo que no requiere mayor explicación. Ok, vamos a ver lo de las condiciones del hacinamiento, ese es uno de los temas, ¿verdad?, que ustedes saben que es uno de nuestros talones de Aquiles, digamos, de los centros penitenciarios del país, estamos sobrepoblados, lo que significa que tenemos hacinamiento, como ustedes pueden ver, ¿ahí dónde era esto?, bueno, como ustedes pueden ver, la capacidad real de los centros, esto estamos hablando solamente de los centros cerrados, ¿verdad?, del nivel institucional, que aquí se incluye el adulto mayor y los centros, el centro para mujeres, entonces, ¿cuál es la capacidad real?, tenemos 10 mil 927 camas, que en realidad no son camas, no se pueden imaginar que es como un hospital, sino que son camarotes, de dos y a veces de tres plantas, y la población actual es de 14 mil 275 personas, si las matemáticas no nos fallan, tenemos 3 mil 348 personas de más, eso significa que esas 3 mil 348 personas no tienen una cama, ¿verdad?, entonces, imagínense lo que eso significa para la calidad de vida de las personas, y tenemos un hacinamiento crítico del 31%, ¿qué significa hacinamiento crítico?, los lineamientos internacionales dicen que el hacinamiento puede llegar hasta 20%, que eso es lo aceptable, entre muchas comillas, como, ¿verdad?, eso sería aceptable, tener 20%, pero ya tener más de 20% se convierte en hacinamiento crítico, y nosotros estamos con hacinamiento crítico en este momento, como ustedes pueden ver, tenemos 31%. Bueno, ¿qué estamos haciendo para eso?, ¿verdad?, estamos abriendo nuevas unidades, ¿verdad?, nuevas cárceles, lo que les mencionaba de las unidades de atención integral, o hay por sus siglas, hay dos funcionando, pero todavía no están al lleno completo, están como al 50% más o menos de capacidad, y la de Pocosí, que se llama 20 de diciembre, que va a tener 640 espacios más, nos va a aumentar la capacidad real, y pretendemos que se disminuya el hacinamiento a un 23%, lo cual va a ser bastante positivo para las personas, lógicamente. Tal vez ustedes se preguntan, y como les digo, el sistema penitenciario últimamente ha sido noticia, tanto en los periódicos como en otros medios de comunicación, en la televisión, ha habido muchas críticas, porque las UAY no están completas, pero es que también hay ciertos requisitos que deben llenar las personas para estar en una unidad de atención integral, y deben ser valorados por un equipo para determinar si realmente están aptos para ir ahí, y eso no es fácil ni es rápido, porque se hace una evaluación, digamos, bastante profunda del individuo a ver si de verdad va a funcionar en ese lugar, porque como ustedes vieron, tiene menos seguridad, tiene menos rejas, los privados de libertad deambulan por la calle, van a la escuela, o sea, como les decía, es como un pueblito, y ahí no puede ir cualquiera, no puede ir una persona problemática, no puede ir una persona que tenga muchos problemas de convivencia, que ande armado, o cosas así, ¿verdad? Ok. Muy bien. Lo que les decía de la sobrepoblación crítica, que es mayor o igual al 20%. ¿Cuáles son los efectos en general, ¿verdad? Aumento de los incidentes críticos, como agresiones, homicidios, suicidios, abuso sexual, evasiones o tentativas de evasión, también tráfico de drogas, aumenta, aumenta la incidencia de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo como la tuberculosis. Ahora tenemos un brote de varicela en el Centro de Atención Institucional de San José y también en San Carlos, tenemos otro brote de varicela, disminución de las posibilidades de acceder a la atención técnica, que eso incluye salud. Es decir, no es lo mismo que haya 500 privados de libertad para un médico, que eso sería como lo óptimo para un médico, una enfermera y un recurso de apoyo, digamos, que haya 1.200, 1.300, evidentemente, va a disminuir mucho la posibilidad de ser atendido y además, cuando hay una gran cantidad de privados de libertad por médico, digamos, hay que implementar muchas estrategias para poderlos atender y atender lo más urgente, lo cual no es lo óptimo, pero es lo único que se puede hacer. Ok, vías para el egreso, ¿qué estamos haciendo para sacar a esas personas de prisión o para disminuir el hacinamiento? Varias cosas, ¿verdad?, pero se han promulgado, digamos, algunas circulares y se han flexibilizado los requisitos para poder salir a los centros semi-institucionales. Entonces, está lo que es la valoración ordinaria, una persona que tiene una condena tiene derecho a que se valore periódicamente por el equipo que lo atiende, entonces, ellos determinan si tiene que seguir, si tiene que permanecer donde está o que si podría eventualmente por su comportamiento y por todas las, por todas sus características personales, porque está trabajando, porque está estudiando, porque tiene apoyo familiar, porque además tiene una oferta laboral en el afuera, etcétera, entonces, podría eventualmente ser ubicado en un programa semi-institucional o en un centro semi-institucional. Después está la valoración extraordinaria que permite que ya no sólo en los periodos que le corresponde, ¿verdad?, que le correspondería por la condena, sino que en cualquier momento con ciertas características que tenga el individuo y sobre todo tiene que ver mucho con la condena, que tiene que ser menor, que le falten menos de cinco años para cumplir, entonces puede ser valorado y no necesariamente en el periodo que le corresponde. También está el artículo 64, que eso, bueno, eso le corresponde a los jueces, sin embargo, la institución a través del Instituto Nacional de Criminología hace un estudio y recomienda o no que se le otorgue el artículo 64, que eso es la libertad condicional, ¿verdad? Está también el artículo 90, que es el indulto, muchas personas, de todas las personas tienen derecho a solicitarlo, lo que pasa es que sí, eso es un poco más restringido porque tiene, el indulto es el perdón, ¿verdad? Eso viene de las costumbres ancestrales de los reyes, que los reyes tenían como el poder absoluto, ¿verdad? Ustedes saben que los reyes se creían como casi que los hijos de Dios en el ejercicio del poder, entonces ellos se abrogaban esa potestad de perdonar a alguien por un delito que había cometido, entonces eso viene de ahí, el consejo de gobierno es quien otorga los indultos, ¿verdad? Entonces, el instituto también hace un estudio, hace una recomendación, pero la mayoría de las recomendaciones es negativa. Después ahora está lo que se llama la valoración inicial, que apenas llega el individuo, dependiendo de ciertas características, puede salir rápidamente, ¿verdad? Entró a prisión, tiene menos de cinco años de condena, tiene una oferta laboral, tiene una familia que lo apoya, los poquitos días que ha estado por ahí se porta bien, es primario, es decir, es la primera vez que lo condenan y entonces, eventualmente, podría ir a un semistitucional y no quedarse dentro del institucional o de la cárcel. Y también está la vía de los incidentes por enfermedad, que lo otorgan los jueces de ejecución de la pena, cuando una persona tiene una enfermedad que no puede ser manejada dentro de la prisión y eso ya es independiente absolutamente de la condena, del delito y de todas las demás consideraciones que se toman para las otras vías de egreso, digámoslo así. Muy bien, ¿qué hicimos en el 2017? ¿verdad? ¿qué hizo el Instituto Nacional de Criminología? Por valoración ordinaria salieron mil doscientas treinta y cinco personas, por extraordinaria trescientas sesenta y nueve, por otro tipo de valoración setenta y cinco y el total fueron mil seiscientas setenta y nueve personas que se ubicaron en centros del nivel institucional o en los centros semi-institucionales. Todas estas fueron aprobadas. Ahora, para rápidamente decirles cómo funciona, digamos, en el centro penitenciario la reforma. Llegó Juan Pérez, entonces, a Juan Pérez le toca la ordinaria porque le toca cada año, entonces, le toca valorarlo, ven que tiene buenas características y lo mandan al Instituto de Criminología. En el instituto es donde se determina si realmente se ubica o no se ubica la persona en el nivel institucional, porque no siempre hay coincidencia en los criterios del centro y los criterios del instituto, pero el instituto es el órgano, digamos, que toma la decisión final. Entonces, a veces mandan casos que el instituto no los promueve, ¿verdad? Y solamente llegan al instituto los casos que son positivos en los centros penitenciarios. Bueno, igual, extraordinaria, ahora lo que les decía, que no necesariamente es cuando le corresponde, sino porque ven algunas características positivas en el individuo y entonces los centros deciden promoverlo también para un centro semi-institucional y otros tipos de valoraciones que hay ahí como para otros efectos que no vamos a entrar tal vez en eso. Durante este año, ahí están los centros donde fueron ubicadas las personas y en enero del 2018 ya fueron ubicadas 147 personas en los semi-institucionales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué proyectos tiene el Ministerio de Justicia y Paz en este momento en desarrollo? La unidad de seguimiento a personas con dispositivo electrónico, que eso es relativamente nuevo. La unidad de valoración preliminar, que también se llama la unidad de la no institucionalización, que significa que una persona que cometió el delito hace mucho tiempo, hay gente que cometió el delito por decir algo en el 2005, pero por el tema de los jueces, del perdón, de las apelaciones y tal, hasta el 2018 lo condenan. Pero es una persona que tiene familia, que tiene un trabajo estable y que entonces puede pedir, si la condena es menor de cinco años, que le hagan una valoración inicial para no entrar a la cárcel, sino entrar de una vez a un sistema al nivel institucional, semi-institucional, perdón, no al institucional. Se creó la unidad de inserción social, esa es bastante nueva, se creó el año pasado y esa es una unidad que pretende darle acompañamiento a las personas para el egreso, que eso es bastante nueva. Mucha gente tenía muchos años de condena, tenía mucho tiempo de estar en prisión, había perdido sus redes de apoyo y cuando salía no tenía dónde llegar, no tenía dónde vivir, no tenía nadie. Entonces, se están creando, ya hay casas, hay una casa para mujeres, hay una casa para varones, son casas que les dan acogida, entre tanto, logran establecer redes o establecer un proyecto propio para vivir independientemente. Y bueno, las unidades de atención integral, que les decía, que esas sí son intramuros, pero tienen una modalidad un poco diferente, ¿verdad? Y actualmente las unidades de atención integral tienen 613 personas. Se pretende en el 2018 habilitar la unidad de Pocosí, que les decía, que tiene capacidad de 640 personas, se está remodelando un módulo que va a dar 104 espacios, que eso es en el Jorge Arturo Montero Castro, que se llama ahora y antes se llamaba La Reforma, los arcos modulares y algunos otros proyectos que se están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Eso es a grandes rasgos. No sé si las preguntas ahora o al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos y le damos la bienvenida al doctor Rubén Camacho, Piedra Profesional en Medicina y Cirugía, con más de 14 años de experiencia como médico y más de 8 años de experiencia en múltiples centros penitenciarios del país, incluyendo 6 años en puestos de jefatura, vasta experiencia liderando equipos multidisciplinarios y coordinando procesos técnicos y administrativos con diferentes instituciones públicas y privadas. Cuenta con estudios en maestría, en administración, perdón, en administración de servicios de salud. Doctor. 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 Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy médico de uno de los centros penales, en cada uno de los centros existe un área de salud y yo trabajo específicamente en el centro de atención institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, que está en San Rafael de la Juela. Bueno, yo les voy a hablar de la distribución de los servicios de salud a nivel penitenciario. Bueno, como ya lo dijo la doctora Alfaro, todos los centros cerrados cuentan con un área de salud. Todos cuentan con un consultorio médico, con un médico y un enfermero como mínimo. Y dependiendo la complejidad del centro, tienen otros servicios como odontología y otras redes de apoyo. Los centros penales son el de CAI San José, que es el llamado San Sebastián, el Antonio Bastida de Paz, que queda en Pérez Celedón, el Nelson Mandela en San Carlos, el Jorge Debrado en Cartago, el de Liberia, llamado también Calle Real, el de Punta Arenas, el Bill McCullin, que antes se llamaba el Buen Pastor, que es el de las mujeres, el Marcos Garbi, que es el de Limón, el Carlos Luis Fallas de Pocosí y el Centro de Formación Juvenil en el Surquí, que es la cárcel de menores. Y está lo que se llama la unidad programática 2255 de la Caja Costarricense de Seguro Social, que involucra principalmente los cuatro centros penales que están en la región occidental o de San Rafael de Alajuela. Y ahora están las nuevas unidades de atención integral, la Reinaldo Villalobos, que también está ahí en el complejo de Alajuela, la de Pérez Celedón y la de Pocosí, que aún no inicia. Hablemos un poquito de qué es salud. Según la Organización Mundial, salud es un estado completo de bienestar físico, mental y también social. Salud no es no tener enfermedad o no tener dolencia, sino que involucra todo un complejo de aspectos físicos, mentales y sociales. Según los derechos humanos, las personas privadas de libertad únicamente pierden el derecho a libre tránsito, pero no así todos los demás derechos fundamentales que tiene cualquier ser humano. Y es responsabilidad del Estado asegurar que se cumpla con todos los demás derechos, incluyendo la salud. ¿Cuál es el problema? El privado de libertad, como lo dije anteriormente, lo único que pierde es el libre tránsito. Pero al estar privado de libertad, vienen un montón de consecuencias, ¿verdad? Hay un cambio abrupto en sus hábitos, en su contexto familiar, en sus relaciones interpersonales. Pierden nexos familiares, ¿verdad? Por ejemplo, privados de libertad que son extranjeros, ¿verdad? Que son detenidos en Costa Rica y obviamente pierden sus nexos familiares. Hay un alto grado de estigmatización de la población, así está, hacia los privados de libertad. Se enfrentan a mucha violencia intercarcelaria. Perdón. Tienen que adaptarse a nuevos códigos de conducta dentro de la cárcel. Se enfrentan a hacinamiento, como lo dijo la doctora. Hay mucha drogadicción internamente también. También se enfrentan a ambientes cerrados, a normas impositivas que genera también la institución. Y esto es complicado, ¿verdad? Para cualquier persona. No es simplemente perder el libre tránsito, sino que trae un montón de consecuencias para su vida. Entonces, desde un punto de vista de salud, el perfil del paciente privado de libertad es muy diferente al usuario que vemos en cualquier país o clínica. Porque toda esa condición que tiene dentro de una cárcel provoca que haya mucha frustración, que la persona se vuelva impaciente, ¿verdad? Tenemos muchísimos privados de libertad que son muy exigentes, que quieren todo ya, ¿verdad? Algunos son muy impulsivos, ¿verdad? Egocentristas. Hay problemas de drogadicción también, que eso obviamente genera cambios de conducta en la persona. Generan mucho estrés. Les genera miedo también, sobre todo los que son privados de libertad por primera vez. Algunos se vuelven muy agresivos. Se vuelven desconfiados. Son muy demandantes. Y obviamente tienen problemas emocionales. Caen en depresión. En un sentimiento de culpabilidad, de impotencia. Entonces, como pueden ver, hay un sinfín de sentimientos y particularidades que nos enfrentamos nosotros como médicos dentro de la cárcel. Según el artículo 21 de la Constitución Política, la vida humana es inviolable, siendo el derecho a la salud derivación directa del derecho de la vida. Según la Organización Mundial de la salud, el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los principales derechos fundamentales que todo ser humano debe tener. Y eso incluye tener un acceso oportuno, aceptable y asequible a los servicios de salud de calidad suficiente. Según las reglas mínimas o reglas de Mandela que se llaman, la regla número 24 dice que la prestación de servicios de salud, servicios médicos, a los privados de libertad es responsabilidad del Estado. Y ellos deben de gozar de las mismas garantías o estándares que existen a nivel del país. Eso debe ser sin discriminación, ¿verdad?, por su situación jurídica. La regla número 25 dice que todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención en salud. Esto para promover, proteger y mejorar la salud física y mental de todos los reclusos. Según el nuevo reglamento penitenciario publicado en la Gaceta en enero de este año, es deber de la Administración, en este caso del Ministerio de Justicia, velar por la seguridad, la integridad física y moral, la tranquilidad y la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En el artículo 134 también se menciona el derecho a la salud, donde indica que toda persona privada de libertad, en coordinación con las instituciones del Estado, llámese Caja, Costa Vicente, Seguro Social, Ministerio de Salud, son las encargadas de garantizar el derecho a la salud a todos los privados de libertad. Y esto debe ser gratuito y deben tener un acceso a la medicina general y especializada. Todo privado de libertad tiene derecho a ser trasladado a un centro de salud del área de ascripción, por ejemplo, cuando necesitan atención de un especialista o para realizarse algún examen especializado, radiografías, tax, etcétera, toda persona privada de libertad que tenga una condición de salud en fase terminal, llámese cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, tiene derecho a ser desinstitucionalizado para que tenga una muerte digna con sus familiares. Tienen derecho a una alimentación nutricionalmente suficiente y adecuada dentro de las instituciones de la cárcel. Está el derecho a la salud específico de las mujeres porque tienen una atención que es orientada a la mujer. Esto debe realizarlo el personal médico y siempre debe ser acompañado con personal de seguridad en los casos necesarios. Las privadas de libertad que tienen un estado de embarazo o de periodo de lactancia son ubicadas en otros ámbitos del centro penal que son más adecuados. Se le llama popularmente casacuna. Ahí tienen un espacio más adecuado para llevar el estado de embarazo o cuando ya está el recién nacido para tener un mejor espacio para dar lactancia. Obviamente, dentro de los centros penitenciarios no se realizan partos solamente si fuera de emergencia, sino que lo que se trata es de que tengan una valoración oportuna y que se trasladen a un centro hospitalario para que tengan el parto. En caso de las privadas de libertad que tienen hijos menores, la atención para estos niños también está garantizada por el estado y se les brinda toda la atención que necesiten, tanto controles pediátricos como vacunación o cualquier otro servicio que ocupe. Así como tienen derechos, los privados de libertad también tienen deberes. Uno de ellos es el respeto de los derechos fundamentales de terceros o de los privados de libertad que conviven con ellos. Y ellos deben de respetar la vida, la salud, la integridad física y moral y la seguridad de las pertenencias de las otras personas privadas de libertad. Deben tener una convivencia adecuada, de respeto, deben de conservar las instalaciones en orden, limpias, deben tener un aseo de higiene personal. Todas sus pertenencias de valor o dinero deben de quedar bajo la custodia de la institución para no provocar problemas intracarcelarios. Y no se debe utilizar sustancias o objetos prohibidos, obviamente armas, drogas o medicamentos prohibidos. En cuanto a la seguridad, esto está dado por la Ley General de la Policía que fue publicado en el año 94 y el Decreto Ejecutivo 23.427-MP que también fue publicado en ese año dispuso que el control de la policía penitenciaria quedaba bajo la administración del Ministerio de Justicia y Paz. Y por lo tanto, la policía penitenciaria es la encargada de brindar seguridad a todas las personas privadas de libertad, a los visitantes, a los funcionarios y cuidar de los bienes, muebles e inmuebles de la institución mediante operaciones preventivas que tiendan a minimizar efectos críticos que atenten contra la dinámica institucional intracarcelaria también. Esto es nada más para mostrarles que existe un lineamiento administrativo para la atención de personas privadas de libertad en los diferentes centros hospitalarios o clínicas de la CAJA. aquí hay una normativa de cómo deben de ser atendidos los privados de libertad en los hospitales y todas las medidas de seguridad que se deben tener para las diferentes atenciones que reciben, ya sea atenciones de especialistas, exámenes especiales, cirugías, etc. Como les dije al inicio, todos los centros institucionales, los cerrados, como decía la doctora, tienen un área de salud, pero sólo la clínica La Reforma, que son los centros que están en San Rafael de la Juela, trabajan como una unidad programática de la CAJA. ¿Qué quiere decir esto? Que esta unidad es un híbrido entre personal y equipo entre la CAJA Costa Ricense del Seguro Social y el Ministerio de Justicia. ¿Cómo es que se trabaja en salud en los centros penitenciarios? Bueno, esto es a través de un convenio que existe entre el Ministerio de Justicia y la CAJA, que fue firmado en el año 98 por la licenciada Mónica Nagel, que era la ministra de ese entonces, y el licenciado Rodolfo Emilio Pisa, de la CAJA Costa Ricense del Seguro Social. Y este convenio dice en el artículo noveno que su organización y funcionamiento médico y administrativo se debe regir bajo los reglamentos de la CAJA, así como los sistemas de control y de supervisión. Y el personal médico profesional y de otras disciplinas, personal de apoyo del Ministerio de Justicia, debe acatar el sistema normativo que tiene la CAJA Costa Ricense del Seguro Social. Esto es para ilustrar los diferentes centros que se encuentran en San Rafael de la Juela. hay alrededor de, perdón, solo en esa zona de alrededor de 6 mil personas. Cada uno de estos centros cuenta con personal de salud, dentro de ellos médicos, enfermeros, odontólogos, apoyo como secretaría y asistentes en emergencias médicas también. Voy a adelantar esto porque ya se me acabó el tiempo. Nada más para que vean los servicios ofertados que nosotros tenemos es consulta externa de medicina, emergencias en dos turnos de 8 de la mañana hasta 10 de la noche, farmacia, odontología general, cirugía menor, toma de muestras de laboratorio y además recientemente contamos con el programa de telesalud que se da a través de la CAJA Costa Ricense del Seguro Social. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por la gentileza de esa presentación y, bueno, a la ULATINA por alojarnos en este foro, en este coloquio. Me siento muy agradable compartir con estudiantes, me han dicho que en su mayoría, no sé si en su totalidad, de medicina. Gracias. Con lo cual, bueno, saludar también a mis compañeros de mesa, desde luego, a ambos doctores. Yo darles una visión bastante distinta, sobre todo por deformación profesional, pero porque me parece, al ser ustedes todos médicos infieres, es decir, gente con vocación de medicina y con miras a convertirse en médicos, me parece que hay una serie de conceptos que sería bueno dejar implantados esta noche y ojalá que a ustedes les sirvan para reflexionar sobre estos temas. Hay que decir primero que el derecho es un instrumento de la política. En ese tanto, la decisión de a quienes encerramos y a quienes mantenemos en libertad es una decisión política, es una decisión social, sociopolítica, si ustedes quieren, después jurídica. Y en ese tanto, hay que decir que existen varias condiciones, ya dijeron, varios niveles de encierro penal, pero existen otros encierros que no han sido mencionados esta noche y que me parece importante, a menos, dejarlos mencionados para no invisibilizarlos desde la academia, que es donde nos encontramos por dicha para poder hablar de esto con toda libertad. Está desde luego el encierro penal, que es al que nos hemos abocado, porque desde luego cuando hablamos de medicina penitenciaria, estamos hablando entonces de encierro penal, para hablarnos en buen cristiano, encierro en cárceles. Pero lo cierto es que también hay otros centros de encierro para poblaciones que pueden ser menos problemáticas, pero que requieren ese encierro y que la sociedad les impone un encierro. Los hospitales psiquiátricos son un buen ejemplo. Los hospitales psiquiátricos hay una discusión desde la perspectiva de la criminología y la filosofía del derecho, sobre todo con énfasis en el derecho penal, de si no es todavía un encierro menos humanitario que el encierro en cárceles, sobre todo porque en cárceles saben cuál es su término, es decir, saben que entran y salen en tres años, en diez, en quince, en veinte. Pero el encierro psiquiátrico no, no es un encierro a términos, sino que depende de un criterio médico, no de un criterio de un juez, lo cual implica una incertidumbre no sólo sobre el encerrado, el enfermo mental, sino también sobre su familia, que está esperando sin saber, con mucha incertidumbre, cuándo saldrá. Otro encierro que no es penal es el encierro de los menores. ¿Dónde? Bueno, en los hospicios de huérfanos, están encerrados. Cuando digo encierro, digo están privados de su libertad. Evidentemente, la causa, el origen de un encierro y otro, no guarda ninguna relación. Y ahí entonces es donde digo, dejamos esto ahí, mencionado para no invisibilizarnos, pero nos concentramos en los que nos han pedido los organizadores de la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina de la Latina, que es el encierro con un carácter penal. Y ahí yo tengo que decir que la decisión penal es siempre una decisión política, como lo es también la administración carcelaria. Cuando se dice que es el Poder Ejecutivo el que está detrás de las condiciones de encierro, estamos hablando de condiciones de encierro entonces decididas políticamente. Yo recuerdo, cuando me encargué de coordinar el programa de gobierno del actual presidente, Luis Guillermo Solís, en materia de justicia y seguridad, que muchos de los temas que al final se han implantado en estos cuatro años no estaban previstos en aquel programa de gobierno. Las prioridades fueron puestas en otro lado, pero ciertamente había mucho temor de debatir sobre lo que implicaban implicaban las escarcelaciones tal como son conocidas por la población. Es decir, la liberación de reos, que es un tema que evidentemente se ha politizado y que está en la retina de la opinión pública y a eso me referiré más adelante. Lo que quiero que les quede muy claro en esta breve introducción que estoy intentando es que a mis estudiantes de Derecho Nacional de Costa Rica siempre les planteo la idea de que la decisión de qué penalizamos y qué no, que es la decisión de origen a partir de la cual unos van presos y otros no, o unas van presas y otras no, es una decisión de carácter político. Les doy un ejemplo claro. Antes de la ley 84-22, del 27 de octubre del 2004, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, cuyo título incluso es redundante y sobra, porque el enriquecimiento ilícito es una subespecie de la corrupción. Antes de esa ley, si no es por las reformas explícitas de esta ley al Código Penal, el tráfico de influencias no estaba penalizado en Costa Rica. Esto implicó un gran debate, incluso en el juicio Caja Fischel, donde estuvo implicado el expresidente Calderón y otros personajes de referencia política, digamos, o de origen político, pero lo cierto es que la decisión de si el tráfico de influencias es corrupción o no, es decir, es un delito penal, es una decisión política, es una decisión que se toma en la asamblea legislativa, como sabemos. Y depende, y es un proceso político, de la legitimación social, para que una conducta específica la penalicemos o no la penalicemos. De tal manera que en el fondo, la ley penal, sea general o especial, lo que pretende es uniformar el comportamiento social. Es un mensaje de qué comportamientos son percibidos como éticos y qué comportamientos son recibidos como antiéticos desde la sociedad. La ley penal, en el fondo, lo que hace es confirmar ciertas conductas o desanimar otras, a partir de una amenaza muy concreta. La amenaza no es sólo una amenaza de carácter penal, y esta explicación es importante para que entiendan el resto de la exposición. No necesariamente todas las consecuencias de un juicio penal son penales. Hay consecuencias, por ejemplo, de carácter civil, sigo en los delitos de corrupción, de tipología corrupta. En esos delitos también hay consecuencias civiles. Por ejemplo, ante un soborno puede ser, como ha estado ocurriendo en Estados Unidos, no acá, pero al principio es el mismo, con Francisco Lee, el expresidente de la Federación de Fútbol. Bueno, buena parte del haber del dinero que entró a sus cuentas, de manera corrupta, según él mismo lo ha aceptado, bueno, entonces le es sacado de su patrimonio, y eso es una consecuencia civil. Puede también obligársele a pagar multas, etc. Por otro lado, están las condiciones de carácter penal. Las condiciones de carácter penal son las que tienen sanción de cárcel. No todas, como bien han explicado quienes me han precedido, no lo uso de la palabra, no todas necesariamente se cumplen en la cárcel. Hay distintas modalidades. Vamos a caer poco a poco en la cárcel. Pero lo que quiero que entiendan es que no es el último, no es el único recurso. Debe ser más bien el último recurso. Y esto es muy importante porque sé que ustedes han seguido un debate alrededor de las penas y el cumplimiento de las penas en Costa Rica. Es decir, si debemos liberar o no más reos en función del hacinamiento penitenciario que está sufriendo Costa Rica. Bueno, lo cierto es que una tercera consecuencia de un juicio penal, que no es ni civil ni penal, podría ser también la limitación del ejercicio profesional. Ustedes que pretenden ser médicos, aspiran a ello al menos, tienen que saber que una consecuencia derivada normalmente de una condena por mal praxis, por mal ejercicio médico o incluso por ejercicio ilegal de la profesión, tiene que ver con inhabilitación de ese profesional para ejercer la medicina, la cirugía plástica, en mi caso el derecho, cualquiera profesión que haya servido como causa, digamos, o como basamento para la comisión de ese delito. Llegamos entonces a la cárcel, partiendo entonces de que tenemos encerrados a los que socialmente hemos decidido encerrar. Y esa decisión política pasa por decisiones que son tremendamente excluyentes en términos históricos. Es decir, la cárcel la hemos convertido en Costa Rica en un aparataje de exclusión social. Si ustedes visitan la cárcel, invito a sus profesores a que hagan, en algún momento, y aquí tienen dos personeros del Ministerio de Justicia para coordinar, ojalá puedan ustedes en algún momento realizar alguna visita a una cárcel para que se den cuenta del drama humano que se vive a lo interno, porque es fácil hablar con la distancia que no nos toca a nosotros, ustedes que son jóvenes privilegiados, además que acceden a educación superior, cosa que cada vez menos jóvenes en este país privilegio, que cada vez menos costarricenses tienen. Sería, entiendo, una lección de vida para ustedes ingresar a una cárcel y darse cuenta de lo que ahí se vive. Y eso que el acceso sería un acceso académico o observación, casi turístico. Otra cosa es imaginar el drama de estar ahí, de todo el peso institucional que se sufre estando ahí. Y lo que quiero decirles es que, en la estadística, que no miente, la inmensa mayoría de los privados de libertad en este país son personas excluidas socialmente. Son lo que yo llamo los olvidados, los olvidados por el sistema. Son personas a las que en general no se les brindó oportunidades y a las que en general la sociedad olvidó. Y que ahora la sociedad pretende no sólo encerrarlos para que no nos sigan haciendo daño como sociedad, los que hemos decidido movilizarnos vitalmente, digo, conducir nuestra vida de manera que llamamos nosotros correcta, es decir, conforme a la ley, sino también los encerramos para que se porten bien, para que se rehabiliten. Es lo que llamamos la resocialización, que es una gran discusión en el derecho penal actualmente, desde hace prácticamente 20 años, sobre si la resocialización debería seguir siendo el principio inspirador de nuestro sistema penal, o si eso es imposible de alcanzar, y deberíamos aspirar, digamos, bajar algunas gradas y aspirar a objetivos mucho más concretos, mucho más aterrizados, pero no al de readaptación o resocialización, puesto que algunos suponen, y esto particularmente a través de los sociólogos, no tanto de los abogados, hay que decirlo, ese objetivo no se ha cumplido. Bueno, dejo hasta acá esta breve introducción para entender que entonces los que están en la cárcel no están en la cárcel por su propio deseo, no han cometido delitos, no que no sean responsables, pero no han cometido delitos en solitario, la sociedad los acompaña en ello. Y si ustedes repasan la historia de vida, muchos de los que están ahí presos, ni qué decir en El Buen Pastor, por ejemplo, con tantas mujeres que han infringido la ley de psicotrópicos por ingresar drogas a centros penales, si ustedes se acercan a esos dramas humanos, se dan cuenta que no es que sean personas que entran dentro del encasillamiento, que cierta prensa y también que cierta opinión pública un poco, vamos a ver, misógena, pero además un poco desconfiada, diría yo, y muy superficial, tratan de imponerle. Yo no he visto nunca un bebé que nazca con una ganzúa, o que nazca con una AK-47, es decir, son un producto social. Y eso es lo que tenemos ahí, lo tenemos contenido porque no hemos podido evitarlo. Cierro entonces esta breve introducción diciendo, cuando el derecho penal entra en función es como un elefante en una cristalería. Es decir, cuando el derecho penal tiene que actuar y encierra gente, es porque ha fallado primero la familia, el sistema educativo, el Estado en todas sus instancias preventivas, las cuales Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad Policía, Ministerio de Gobernación, por qué no decirlo, también Caja Costarricense del Seguro Social, PANI y AFA, etcétera, etcétera. Y después entonces entra el sistema penal. Pero el sistema penal es más o menos el Keylor Navas de la Selección Nacional. No podemos achacarle la culpa del gol cuando todo el resto se fue a tomar un recreo medio del partido, ¿cierto? Bueno, entonces quiero que entendamos que lo que tenemos dentro de las cárceles es un producto social. Es decir, no tenemos sólo un problema, sino que tenemos un reto importante de la perspectiva de los derechos humanos. Aquí se han repasado algunas normas de contenido nacional. Ciertamente se aludió a la ley de policía, también al decreto que está, por cierto, recién publicado, que es el reglamento penitenciario. Y ciertamente también a las normas Mandela o a los principios Mandela de Naciones Unidas. Pero hay una norma de carácter interamericano que hemos olvidado con cierta frecuencia, que son los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de las Américas. Este instrumento interamericano realmente nutre, en muchas ocasiones, a la ley, a la jurisdicción de la ejecución penal. Que quiero decirles, uno de los derechos fundamentales de los privados de libertad es el derecho al debido proceso. Y dentro del derecho al debido proceso está el derecho a una ejecución normada de esa pena. Los dueños de las condiciones de encerramiento, ya cuando son condenados, son los jueces de ejecución de la pena, que son los que le ordenan al Poder Ejecutivo a través del ministro, la ministra de Justicia, los que le ordenan qué hacer, liberar a una persona o no liberarla, establecen condiciones masivas en los reclusorios, es decir, hay que sacar tanta gente o estos son los límites, digamos, de encerramiento en nuestro país. Hay una sentencia de hace algunos años del juez Roy Murillo, que es de los que más se ha metido en estos temas, pero tenemos hoy una de las principales carencias es la falta de una ley de ejecución de la pena en Costa Rica, con todas las normas que eso debería contener. Pero yo quiero decir nada más que cuando les decía que la ley penal es la que establece las condiciones de encerramiento, lo único que se le proscribe a ese criminal condenado es su libertad de movimiento. Nada más. salvo que el juez ordene otra cosa, como por ejemplo la inhabilitación profesional que ya les decía. Pero todo el resto de derechos humanos queda incólume. Los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales. Y el derecho a la salud es uno, que no se le toca a los privados de libertad. Hay un problema que no quiero dejar de mencionar con el derecho a la salud, que si estamos hablando del sistema penitenciario, el sistema penitenciario no lo integran solo los reos, los presos. Lo integran también el personal penitenciario. Y ahí hay otra discusión, digamos que podríamos plantar, pero que no nos alcanza el tiempo, sobre la salud de quienes atienden, no solo desde el ámbito de la salud, sino también a los custodios, a los que se encargan de funciones de limpieza, etcétera, en los distintos centros de reclusión penal de Costa Rica. Ahí el sindicato, por ejemplo, de custodios del sistema penitenciario nacional tiene serias inquietudes sobre los problemas de salud, sobre todo psicológica, que están sufriendo los custodios en nuestro país. Pero bueno, ese es un tema aparte. Yo voy a concentrarme en los reos. Los reos tienen derecho, el derecho a la salud, un derecho a la salud que además ha de ser diferenciado, es decir, por ejemplo, para mujeres y niñas deben tener además atención de carácter obstétrico, de carácter ginecológico, cuando así lo requieran. Deben ser atendidas en términos generales por mujeres, excepto el personal de salud, que pueden ser hombres también. Así lo establece la normativa, no solo de Naciones Unidas, sino también de la Organización de Estados Americanos. Y lo cierto, también el adulto mayor tiene una protección especial, que además viene de la constitución política, como todos sabemos, el adulto, la mujer y el infante tienen derecho a una protección especial, según establece el artículo 51 de la constitución política, como bien sabemos todos. Lo cierto es que a partir de este instrumento que hemos suscrito en el marco de la Organización de Estados Americanos, se reconoce la particular situación de vulnerabilidad de los reos, pero a la vez su dignidad, su vida, su integridad física, y esto es muy importante, psicológica y moral, lo que quiere decir que no quisiera tampoco que se vayan ustedes aquí con el mensaje escaso, o escueto si acaso, incompleto, de que estamos hablando de la salud física, únicamente de los reos. También debe atenderse sus condiciones psicológicas, es decir, tienen derecho también a una salud de carácter integral, si ustedes lo quieren reconocer así. Y reconoce también que una de las grandes amenazas a la salud, y lo ha reconocido también el Ministerio de Justicia en distintos comunicados, sobre todo en este último gobierno de Solís Rivera, es que las condiciones de hacienamiento y las limitaciones institucionales de infraestructura, primordialmente, pero también de recursos para tener más recurso humano, más custodio, más estudios, que eso no lo dicen aquí quienes me acompañan en la mesa, pero sí lo puedo decir yo con total soltura y libertad. El Instituto de Criminología no tiene suficientes funcionarios para realizar todos los estudios, que son estudios que requieren una aproximación y un, digamos, detallada de cada uno de los, de las personas privadas de libertad que se están estudiando, y ciertamente eso implica un retraso en ciertas decisiones por el sistema penitenciario, esto está también implicando que a veces no se pueda excarcelar y no se puede hacer con la velocidad requerida los estudios para liberar a más gente. Yo voy cerrando para decir nada más que uno de los primordiales problemas que tenemos en nuestro sistema penal es la prisión preventiva, no es un problema del Ejecutivo, es un problema del Poder Judicial, el Poder Judicial no lo ha sabido resolver, según nuestro sistema procesal penal sólo se puede quitar prisión preventiva por tres razones, una es por un peligro de fuga o de evasión a la justicia, obviamente de quien está siendo procesado, el segundo es porque se pueda afectar la investigación, que se pueda distraer prueba y demás y la tercera es porque se puede amenazar testigos, nada más, de ahí en fuera no se puede decretar prisión preventiva por ninguna otra razón, sin embargo, la prisión preventiva se determina y hay un estudio muy interesante en la Universidad de Costa Rica de la doctora Chinchilla, es funcionaria judicial, es jueza superior que dice se decreta prisión preventiva sobre todo por alarma social, es decir, cuando los medios de comunicación quieren a alguien preso, ese juez va a dictar la prisión preventiva y eso no debe ser y las proporciones de, aquí no la dieron los doctores, pero las proporciones de hacinamiento penitenciario en este país en buena medida se debe a la prisión preventiva. Yo quiero aquí agregar algo que me parece muy importante, para las personas con discapacidad mental las condiciones de encierro deben ser separadas de los privados de libertad digamos normales en términos en términos psicológicos, psiquiátricos lo digo, que no tengan esas limitaciones en su salud mental y es importante también agregar que el Estado tiene la obligación de asegurar, de garantizar la seguridad, la integridad física también de quienes atienden a la población que está privada de libertad, se los digo a ustedes como futuros médicos, el Estado debe garantizarle no sólo a los reos digamos condiciones de salud óptimas como a cualquier otro ser humano incluso recomiendan tanto la ONU como las Naciones Unidas nosotros hemos suscritos instrumentos estamos obligados por ello a que la atención de salud en la medida de lo posible no se brinde en los centros de reclusión o sea en las cárceles sino que se les traslade a los centros médicos. Esa es la recomendación que hacen ambos entes internacionales y también exige insisto que se le asegure a los custodios a los médicos al personal de salud que les asegure su integridad física no que vayan a ser amenazados por poblaciones peligrosas también dentro de la salud caben los servicios odontológicos ya dije los psicológicos los psiquiátricos los médicos o de medicina general y también desde luego los odontólogos yo nada más voy a leer para cerrar aquí el principio décimo de los principios interamericanos dirigidos a la protección de la población privada de libertad que establece que las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico mental y social noten ustedes la coincidencia en la definición con las reglas mandelas o el encuadre de las naciones unidas y dice entre otros la atención médica psiquiátrica y odontológica adecuada la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos la implementación de programas de educación y promoción de la salud inmunización prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas endémicas y otra índole y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo tales como las personas adultas mayores las mujeres los niños y las niñas las personas con discapacidad las personas portadoras del VIH SIDA tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal el tratamiento era basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas es importante que los los principios que deben regir la atención médica esto es muy importante de la población penitenciaria son primordialmente la confidencialidad la información médica esto es muy importante porque no pueden ustedes como médicos en un futuro brindar la información del expediente médico para efectos judiciales son expedientes separados porque eso puede incriminar a la persona si esto pudiera hacerse muchos preferirían no atenderse entonces un pelo una muestra de sangre podría incriminar a la persona por ejemplo un delito sexual donde hayan muestras de semen entonces bueno son separados y eso le toca al médico no solo conocerlo sino hacerlo valer incluso frente a los jueces salvo que haya aquiescencia desde luego la persona que está siendo examinada y esa aquiescencia parte por otro principio el consentimiento informado en la relación médico-paciente también está implicada no pierdes autonomía al paciente a nivel penitenciario y ese es el otro principio la autonomía a los pacientes respecto de su propia de su propia salud y finalmente el principio de coordinación con el sistema de salud pública esos son los principios que deben regir digamos en esta relación entre el sistema penal y el sistema de salud y quería cerrar con eso sin demérito de ampliar en algunas de sus preguntas yo agradezco mucho la paciencia a la señora moderadora que me está haciendo ojitos hace rato los dejo hasta acá muchas gracias por su atención muchísimas gracias y venimos al bloque de preguntas por levantar la mano quien tenga alguna pregunta que hacerle a alguno de nuestros panelistas bueno más que todo sería tal vez como una pregunta para los tres porque el foro se diría lo de la seguridad del personal de salud o sea si me explicaron bien como están las cárceles diferentes programas etcétera pero digamos algo que no entendí bien tipo el doctor Rubén es un doctor especialista o es un doctor general es algo que me gustaría saber tipo en casos que yo quisiera trabajar eventualmente cuando sea doctora especialista digo cuando sea doctora general yo podría trabajar viendo arreos o tipo solo podría por ser mujer solo en la cárcel de mujeres o en la cárcel de hombres también además de estar acompañada por enfermeros siempre hay o sea en seguridad a mí misma hay presente algún guardia como se hace verdaderamente perdón que interrumpa se pueden quedar dentro del auditorio por respeto a las personas que están al frente de la mesa principal gracias continúe como se hace verdaderamente o sea todo eso es como muy en papel en la vida real como se hace tipo con los reos que son muy violentos pero necesitan a la vez la ayuda de un doctor médico entonces ¿cómo hace uno para tratar ese tipo de casos y poder ayudarles? no sé si fue como muchas preguntas a la vez porque en serio tengo muchas preguntas entonces no sé si voy como una por una bueno vamos a ver primero si ustedes tienen razón con el tema de la seguridad para la atención pero yo yo hablo un poco fuerte pero si normalmente depende del nivel de seguridad de la prisión donde se esté trabajando así es el nivel de seguridad que uno tiene para atender al paciente por ejemplo en el antiguo buen pastor que es el actual Virma Culi en la cárcel de mujeres las personas privadas de libertad deambulan por los consultorios digámoslo así solamente hay una oficial que está fuera a la entrada digamos como una recepcionista pero es también una oficial y eso es lo que garantiza la seguridad nuestra dentro de la cárcel de mujeres hay una sección que se llama máximo seguridad donde están las chicas que tienen un poco bueno problemas de conducta y que son un tanto violentas entonces esas las llevan dos oficiales por ser una cárcel de mujeres las custodias son femeninas en su gran mayoría ¿verdad? pero cuando se trata de pacientes de máxima seguridad normalmente las lleva un hombre y una mujer policía y ellos se quedan entran al consultorio cuando no les da consulta ¿verdad? están ahí y o se quedan en la puerta digamos pero nunca lo dejan a uno solo porque son precisamente de máxima seguridad pero no eso no ocurre en la mayoría de los centros porque son de seguridad mínima entonces como le digo depende hay unos que hacen como cierta seguridad perimetral en la reforma las personas de máxima seguridad son atendidas con lo que se llama un protocolo para atender una persona de esas la llevan esposada de manos de pies me imagino que han visto ese tipo de esposas lo llevan cuatro oficiales de seguridad no puede atenderse cuando hay otro privado de libertad presente solo se puede atender a él o sea tiene ciertas pautas para atender a unos o a otros pero normalmente en la reforma siempre va un oficial o un policía de policía penitenciario junto al privado de libertad y siempre van esposados a emergencias pero como le digo en mínima cuando van a consulta externa hay un policía que lleva dos entonces eso es muy variable pero ellos determinan como custodian al privado de libertad a la persona privado de libertad para que no represente una amenaza para la seguridad de los funcionarios no solo de salud sino los demás funcionarios que atienden dentro de la prisión la otra cosa que usted me preguntaba bueno nosotros tenemos servicios de atención primaria ¿verdad? como más o menos muy parecido a un evaiz entonces lo que atiende son médicos generales entonces cualquier médico general eventualmente podría atender en uno de los recintos penitenciarios y no importa si es hombre o mujer es decir podría estar en la cárcel de hombres o de mujeres o de jóvenes eso es independiente de hecho últimamente extrañamente tal vez se han contratado más mujeres pero son más mujeres las que están reclutadas en el servicio civil entonces por eso la última contratación fue como cuatro mujeres de hecho son cuatro las compañeras nuevas entonces eso no es un impedimento digamos para poder trabajar en una cárcel porque cualquiera pensaría que sólo contratan hombres porque son más fuertes o bueno qué sé yo ideas de ese tipo que podría haber hay gente que podría pensarlo pero realmente no es así no sé si se me escapa algo más de lo que usted preguntó tipo el trabajo es como si yo fuera digamos cuando uno trabaja ahí como dicen que es parte de la caja es como si yo estuviera trabajando para la caja o para la fundación de justicia y paz no como lo mencioné al puro inicio todos los centros penitenciarios tienen un área de salud con personal pero solamente hay una unidad programática que se llama que es de la caja porque el funcionamiento involucra personal de la caja y personal del ministerio de justicia perdón los médicos que pertenecen a esa unidad todos son del ministerio de justicia en realidad los funcionarios que son de la caja es más que todo de redes verdad de archivo de la parte de farmacia verdad entonces como puede ver es un híbrido de la atención pero todos los médicos y la mayoría del personal enfermeros odontólogos son contratados a través de servicios civil no por la caja costarricense de seguro social perdón en el caso para el más legal lo digo que yo lo tengo que guardar con medicamentos y yo creo que si uno trabajara digamos en si uno trabajara digamos en perdón voy a empezar de nuevo si uno trabaja en la parte judicial digamos está como doctor metido en el caso de tal persona que hizo X mató a alguien por decir algo ese doctor que toma tipo las huellas digitales que la saliva que todas esas cosas es el doctor diferente que los que están dentro del sistema o sea son doctores contratados diferentemente y ahí es donde usted dice que por eso tiene que haber o sea que el doctor que está dentro del sistema penitenciario no puede como compartir ciertas cosas que diga que tienen un rasgo o algo así con tipo la parte legal si gracias por su pregunta le aclaro estamos hablando incluso de poderes de la república distintos es decir la ejecución de la pena en Costa Rica en la mayoría del mundo es así está encargada al poder ejecutivo que es para quien trabajan ambos doctores por otro lado usted tiene el poder legislativo que es el que toma las decisiones políticas de las que hablaba yo antes de quien va preso o no es el que hace las leyes y usted tiene el poder judicial y en el poder judicial hay una serie de médicos que trabajan para una oficina que está debajo del director de la OIJ que se llama la medicatura forense que está en San Joajín de Flores que hay todo una ciudad de ciencias forenses ahí trabajan muchos médicos médicos patólogos etcétera que son los que hacen las autopsias son los que hacen ciertas prácticas no suelen ser los que toman las huellas dactilares se lo aclaro hacen digamos aplican o practican procedimientos mucho más complejos que ese y si estos están digamos para a la orden de los jueces de la república y estos lo que hacen es tratar de realizar ciertos exámenes que inciden en vamos a ver en el expediente abonándole pruebas para sentenciar a alguien como culpable o eventualmente como inocente más bien cuando está siendo inculpado de un acto que no cometió hay medicatura forense también no solo funciona para el ámbito penal es decir para lo que estamos viendo de cárceles sino que también son por ejemplo los que hacen las pruebas de paternidad para efectos de paternidad responsable pensiones alimentarias y demás o sea también hay otros jueces que le requieren ciertos servicios a la medicatura forense pero son médicos distintos estos trabajan para el poder judicial ellos trabajan como bien decía para el servicio civil que aplica para el poder ejecutivo y no es que sea ahí donde hay una diferencia expediente sino que los médicos que trabajan atendiendo a sus pacientes dentro de por decirle algo la reforma no están buscando pruebas para agravarle la situación jurídica a esa persona o para facilitar esas pruebas por ejemplo pilosas al juez o al OIJ porque si esto fuera posible se rompe la relación de confianza médico paciente yo no voy a ir a donde un médico que más bien va a ayudar para que me aumenten la pena entonces desde luego esto está garantizado desde el principio y los médicos tienen que saberlo y tienen que proteger eso ante toda circunstancia porque están obligados legalmente igual que estamos obligados por ejemplo los abogados en un determinado juicio es exactamente el mismo nivel de protección legal a no revelar cuando nuestro cliente nos ha dicho si usted pone un ejemplo yo maté a alguien yo no llevo ese tipo de casos aclaro al foro pero yo maté a alguien bueno no es que porque me lo haya dicho yo lo voy a revelar porque para que me lo diga tiene que haber confianza que estoy obligado legalmente a no decirlo le hago más o menos esa aclaración general mucho gusto no sé si hay más preguntas esta doña para el doctor camacho perdón para el doctor camacho en la instalación médica donde usted trabaja dentro de la penitenciaria por así decirlo con que frecuencia llegan los pacientes a este o es por ejemplo ellos tienen como toda la libertad de llegar a buscarlo o como funciona el proceso para que usted los atienda sí bueno vamos a a darle un ejemplo nosotros somos como un evaiz verdad pero dentro de la cárcel entonces las personas privadas de libertad se anotan como lo haría cualquier persona en un evaiz tiene que ir y hacer una fila y anotarse con los custodios que son los policías verdad de penitenciarios y ellos traen las listas diarias para valorar a los pacientes eso es digamos como la lista de consulta externa que se hace durante todos los días verdad hay un número de espacios o de cupos verdad que se que se dan y este aparte de eso pues también están todas las atenciones de urgencia o emergencia verdad que que suelen suceder verdad como traumas o otras cosas verdad pero si es la atención es muy muy parecida a un evaiz verdad tenemos toda la atención digamos desde la parte de enfermería verdad con la pre-consulta verdad la toma de signos etcétera la parte médica y también la parte de odontología verdad no sé si le queda claro ok si no hay más preguntas le damos un aplauso a los panelistas buenas noches perdón hay alguien más gracias este mi pregunta es muy rápida el licenciado Pablo mencionó que también había que este meter digamos adentro de los libertados de libertad digamos a los niños me imagino yo que los que se encuentran en el PANI verdad o sea en el PANI ajá ellos también son libertados de libertad son privados de libertad en cierto modo solo se les permite ir como al colegio a la escuela etcétera yo quería saber si el PANI tenía centros de atención médica exclusivos para esos niños o si ellos asistían directamente a la caja bueno esa es una pregunta muy importante pero que me lleva también a alimentar un poco más la discusión de lo que antes les decían la 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 ONU y la OEA tiene un párrafo que es coincidente de un principio que es importante a la hora de transportar privados de libertad y yo me voy a permitir leerlo dice los traslados no se deberán practicar con la intención de castigar reprimir o discriminar a las personas privadas de libertad a sus familiares o representantes ni se podrán realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales y esto que viene es importante en forma humillante o que propicien la exhibición pública ciertamente hay un dato práctico que es muy difícil que es cuando ustedes tienen personas peligrosas y como bien decía la doctora tienen que amarrarlos de pies y mano por decirlos así llevarlos con dos tres y cuatro custodios y los caminan si alguna vez han ido a unos grandes hospitales públicos en el México se ve mucho porque es el que tiene digamos cárceles cerca igual que el San Juan y bueno si ustedes los ven caminar completamente estigmatizados porque la gente se hace a un lado se aparta se les queda viendo pero por otro lado hay una necesidad también de custodiarlos y bueno ahí imagínense el instituto criminalística también el que fija esas condiciones cuando son peligrosos y bueno hay un peligro de fuga y por tanto debe asegurarse una orden de un juez que es mantener los privados de libertad pero por otro lado hay que garantizarles el derecho a la salud y trasladarlos a estos centros médicos muchas veces hacerse exámenes con equipos o con médicos especialistas que no cuentan en una atención primaria como podría ser un evais para usar un poco la metáfora que usaba aquí el doctor Camacho yo le digo entonces con los niños igual la atención médica debe darse no está en los centros en los orfanatos lo más que tienen los orfanatos son visitas médicas y de nutricionistas a cargo pero no son poblaciones tan numerosas como los que tienen estos centros penales ya vieron ustedes población de más de 10 mil personas y ciertamente los niños además recuerden ustedes que requieren una atención especializada se les lleva a un hospital que se llama el hospital de niños con lo cual normalmente se les traslada para darles esas atenciones igual que cuando hay orfanatos que tienen digamos servicio de kinder internamente y otros más bien los trasladan por ejemplo el que está en Guadalupe arriba en Ipís de Guadalupe tienen su propio kinder tienen unas instalaciones digamos la verdad es que bastante bonitas tienen granjas y huertas etcétera no digo que la pasen bien hay los niños nada más digo que las instalaciones están bien y otros no otros en donde si tienen que trasladarlos a los encinaes o a las escuelas a las escuelas públicas creo que con eso les respondo no sé si hay alguna pregunta ahora si terminamos ahí muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias buenas noches gracias 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 gracias